Escuela Sabática hoy presenta El Gran Conflicto Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, lunes 24 de junio de 2024 Y el título para hoy, Esperanza en el pronto regreso de Jesús Y existe una mayor esperanza que esa Lee Juan 14 del 1 al 3 y Tito 2 11 al 14 Y tú te sabes ese texto, de hecho yo me lo sé de memoria Juan 14 del 1 al 3 No se turbe tu corazón Creéis en Dios, cree también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si no fuera así, yo le hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Tú conoces muy bien ese texto Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también estéis A la luz de los desafíos del futuro y del tiempo de angustia que se avecina ¿Por qué son tan alentadores estos versículos? Queridos hermanos, porque Jesús promete venir por los suyos Él no vino a morir para abandonarnos acá Él vino justamente para salvarnos y entonces ahora promete regresar La palabra de Jesús no se turbe su corazón Son su garantía de que nunca nos abandonará Y de que volverá para llevarnos a casa Así es, pagó muy caro Y el Señor promete venir a buscarlo Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento Habla del regreso de nuestro Señor Imagínate tú Uno de cada 25 Ahí puedes tener una idea lo serio que es esto para Dios Cuando los días son sombríos La venida de Cristo llena nuestro corazón de esperanza Cuando vemos todo este problema mundial Cuando vemos todos los conflictos Por supuesto saber que todo esto acabará Nos trae gran esperanza Y nos ayuda a seguir adelante Lea Apocalipsis 6, 15 al 17 E Isaías 25, 8 y 9 Contrasta las actitudes de los salvados Y los perdidos reveladas en estos versículos ¿Qué explica la diferencia entre estas dos mentalidades? Yo te los mando de tarea Pero si tú lees Apocalipsis 6 Los impíos les dicen a las montañas Cúbrannos del rostro de aquel que viene sentado Y que caigan sobre nosotros las peñas Mientras que los santos están felices Al mirar que Cristo viene Por eso respondo Mientras los impíos están asustados Mirando a Cristo venir Y se esconden El pueblo de Dios está lleno de júbilo Por su regreso ¿Qué diferencia tan grande, no? Por eso es tan importante Querido hermano, querida hermana Mantener nuestra mirada puesta en esa segunda venida Los impíos comprenden las horribles consecuencias del pecado Mientras que los justos Han aceptado las maravillosas provisiones de la gracia Y qué hermoso, ¿verdad? Dios los ha protegido Dios los ha guardado de ese momento difícil Y entonces viene la recompensa Cristo aparece Para llevar a su pueblo A ese lugar tranquilo A ese lugar llamado el cielo Mientras los impíos están llenos de terror Lea Apocalipsis capítulo 15 Versos 3 y 4 Y 19 versos 7 ¿Cómo responderán los redimidos A la gloriosa salvación provista sin reservas Por medio de Cristo? Voy a leer Apocalipsis 19 7 Gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Fíjense la alegría Fíjense el regocijo Que hay en el pueblo de Dios Consecuencia De haber esperado Esa segunda venida Y que se cumpla La cruz de Cristo Será la ciencia Y el canto de los redimidos Durante toda la eternidad Son palabras de Elena de White Que el Hacedor Dejase su gloria Y se humillase Por amor al hombre Despertará eternamente La admiración Y la adoración Del universo Elena de White El conflicto de los siglos Página 632 633 Una eternidad Para estudiar Este increíble amor Lea Apocalipsis 12 17 17 13 Y 14 19 11 Al 16 Observa cuidadosamente La progresión De estos versículos ¿Qué dice esta progresión Acerca de la última guerra De la tierra Y la victoria final De Cristo? Yo te lo mando de tarea Porque en la progresión Nosotros notamos Que el mundo Se une Para ir en guerra Contra Dios Pero Dios viene A salvar a su pueblo Y poner fin Ya A todo lo que ocurre En esta tierra Por eso respondo La progresión La progresión es clara El mundo se une Contra Dios Y su pueblo Pero Dios Es El triunfador Alabado sea Su santo nombre Padre querido Gracias por el tema De hoy Que bendición Tan grande Saber que pronto Vienes a buscar Que uno De cada 25 textos Lo anuncia Te esperamos Señor Ayúdanos a prepararnos Bendícenos Y acompáñanos En este día En el nombre de Jesús Amén Y amén Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática Hoy presentó El Gran Conflicto Con Oliver Coronado